Música 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 Tu respuesta, que si no lo di, ya prefiero, más esperanza, que para tu hermano, mi amor, 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 para no seguir más sufriendo. Tu respuesta, que para tu hermano, mi amor, 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 mi se sube pero se aprende Arturo y Manolo los chicos viven guajos ahí está ahí está viste el tronco allá allá para atrás para Andrino para la gente de Villarroja para un coqui para la gente de Guadaluqui arena en su colar va a comer su ropa para Andrino para Angelo de Parque Llega y Hermosa ¡Woo! ¡Sato! para Andrino 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 para Andrino